Fabricio Pozzi, concesionario ERCA en el Trébol y en esta zona. Bienvenido a Solo Campo, Fabricio. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, estamos en Carlos Pelerín, en Kelimar. Usuarios de ERCA, contanos las máquinas que le vendieron. Kelimar es un gran usuario de ERCA. Ellos tienen ocho máquinas en total, de las cuales cuatro son de grano grueso y cuatro de fino, que eventualmente también siembran soja 42, con los quíes de grano grueso. Exactamente. Sembradoras que en este caso están equipadas con precision planting. Ellos cuentan con dos sembradoras que tienen precision planting, con el pack 2, con el Delta Forto, completo con motores, con dosificación variable, tanto de fertilización simple y doble, eso hidráulico y los motores eléctricos. Estas máquinas trabajan acá en Carlos Pelerín y en todas las unidades de producción que tiene que limar por la región. Claro. Estas dos máquinas acá, fundamentalmente, es la que hacen todo el maíz dentro de lo que es el grupo Kelimar. Fabricio, año complicado. En el trébol vimos hoy una muy linda soja, lindo maíz, pero no pasa del trébol, no pasa nada más. Y tenemos una zona ahí que gracias a Dios llovió, que es una franjita que vino bien, que casi no notaron la sequía, pero es muy reducido, vamos a tener unos rinden por debajo, pero bueno, son años que se van dando.